El comité organizador afina detalles para el Congreso Internacional de Maestro, Chef y Sommelier para el Mundo y de la Muestra Gastronómica, Cultural y Artesanal, que se realizarán del 28 al 30 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán, Siglo XXI, Perú, será el invitado especial. Se impartirán ponencias magistrales de profesionales de la gastronomía de diversos países, se invita a los interesados y escuelas de cocina a asistir. Con el evento se proyecta rescatar la cocina ancestral de las abuelas, comida sana que tanto identifica al Estado. Que todos esos países hermanos nos unamos y mostramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro folclor y el rescate de las cocinas ancestrales, que se está perdiendo la cocina de las abuelas y esas cocinas, que es lo que va a servir para otra vez sanarnos y alimentarnos y evitar muchas enfermedades. Carla Solís Moreno, otra de los organizadores, invitó a participar en ambos eventos que integran la verdadera fiesta cultural y gastronómica. Van a estar todas las personas que quieran participar, aficionados, los que les gusta la cocina, los alumnos por supuesto y cada profesional que quiera saber y conocer, ampliar sus conocimientos, estar en este congreso donde van a estar todos los chefs de todos los países que ya hemos comentado. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.